Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes todos me lo han dao Oye, a mi me importa poco lo que se diga de mi gano Jalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el míster, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo Sin hijo delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A mi tienda le encanta como el negro suba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes con melo han dao Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Otro por profesión, otro por bochinchero Dale a la sin hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Lo trataste, te superaste, pero te olvidaste Y el papa upa están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que nos discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle Callejón, el bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Porque el resto me lo han dao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Con mi gato activao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Con mi gato activao Y con mi gato activao Porque el resto me lo han dao Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y con mis ojos colorao Vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato atimao, ustedes conmelo han dao. Y aunque digas que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato atimao, ustedes conmelo han dao. Echo, The Lab, Los Bandoleros, Teo Calderón, Diesel, ponle pila a esto, Don Omar y Teo Calderón, haciendo historia en la música, Los Bandoleros.